Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Álvaro y el día de hoy veremos la historia secreta de Johnny Depp y Amber Heard. Para este video veremos la turbulenta relación entre las dos estrellas de Hollywood, así como sus batallas legales pasadas y actuales. ¿Has visto algo sobre el juicio de estos famosos? Haznoslo saber en los comentarios. Un romance relámpago. Los actores Johnny Depp y Amber Heard se conocieron por primera vez en el set de The Rum Diary, de Bruce Robinson, que comenzó a rodarse en 2009. Ambos estaban en relaciones en ese momento. Depp con su pareja de muchos años, Vanessa Paradis, y Heard con su novia, Tassia Van Ray. Después de que cada uno de ellos se separara de sus respectivas parejas más o menos al mismo tiempo, en 2012 empezaron a circular rumores de que las antiguas coprotagonistas estaban saliendo entre sí, algo que la pareja confirmó más tarde que era cierto. Pero no hicieron su primera aparición oficial como pareja hasta que asistieron a la séptima gala anual de The Art of Ellison el 11 de enero de 2014. Días más tarde, los papás consiguieron una foto de Amber Heard, luciendo lo que parecía ser un anillo de compromiso. Depp y Heard intercambiaron votos el 3 de febrero de 2015 en la casa de la madre de él, que en ese momento no estaba bien. Dos días después, la pareja celebró una ceremonia en la isla privada de él en las Bahamas. Divorcio y acusaciones. La rumorología de Hollywood no tardó en especular sobre problemas en el matrimonio. Y es que la pareja ya fue noticia en 2015, mientras Depp rodaba la quinta película de piratas. Heard infringió la ley de bioseguridad de Australia contra la importación de animales cuando llevó a sus perros Pistol y Boo al país sin la documentación adecuada. La actriz se enfrentó a una década de prisión, pero un juez aceptó retirar los cargos a cambio de una declaración de culpabilidad. Es probable que una disculpa pública también formara parte del acuerdo, ya que el ahora infame video se publicó en abril de 2016. En mayo de 2016, apenas unos días después de la muerte de la madre de Depp, Heard solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Ella también solicitó una orden de restricción temporal debido a los supuestos abusos de Depp. Heard afirmaba que su marido la maltrataba física y mentalmente a lo largo de sus 15 meses de matrimonio, a menudo bajo sus efectos. La orden fue concedida, pero posteriormente fue desestimada después de que Heard, retirara sus acusaciones. En agosto de 2016, la expareja llegó a un acuerdo de 7 millones de dólares, una cantidad que, al parecer, Amber Heard pensaba donar a organizaciones benéficas. El divorcio finalizó en enero de 2017. Problemas legales. El 18 de diciembre de 2018, el Washington Post publicó un artículo de opinión escrito por Amber Heard, donde detalló su experiencia con la agresión doméstica. Ella escribió sobre el trato que soportó después de hablar. Aunque no se nombró a Depp, en los medios de comunicación se asumió que él era el culpable. Poco después de que el artículo se difundiera, Disney prescindió de la estrella del capitán Jack Sparrow en la siguiente entrega de Piratas del Caribe. El 27 de abril de ese mismo año, la publicación británica The Sun publicó un artículo en el que criticaba a J.K. Rowling por apoyar aparentemente el papel de Depp en la franquicia de Fantastic Beasts. El artículo relataba las acusaciones de Heard y el 1 de junio, el actor demandó a la publicación por difamación. Luego, en febrero de 2019, Depp demandó a Heard por difamación por su artículo. Depp negó las acusaciones, diciendo que Heard era la violenta en la relación. También sospechó que su ex la engañaba con su coprotagonista, Diddy Adderall Iaries, James Franco. Heard fue acusada de engañar también al CEO de Tesla, Elon Musk, con quien supuestamente comenzó a salir en 2017. Heard respondió a la demanda de 50 millones de dólares con una contrademanda de 100 millones. En marzo de 2015, se informó que Depp se lesionó la mano en el set de Piratas del Caribe, Dead Men Tell No Tales, lo que provocó retrasos en la producción. Sin embargo, Depp alegó más tarde que Heard le lanzó una botella de vidrio durante una discusión, lo que provocó la lesión. Heard afirma que la lesión se la infligió él mismo. Las cosas se complicaron aún más cuando The Daily Mail publicó un audio filtrado de la expareja en enero de 2020, en el que Heard se graba admitiendo haber golpeado a Depp en una discusión anterior. Contratiempos en la carrera y en la vida personal. En noviembre de 2020, un juez del Reino Unido falló a favor de Newsgroup Newspapers, que publica The Sun al considerar que las acusaciones contra el actor eran sustancialmente ciertas. Por lo tanto, la publicación no es culpable de difamación. Ese mismo mes, Depp anunció su renuncia a la franquicia de Fantastic Beasts por la fuerte sugerencia de Warner Brothers. Al perder el papel de Greenwald, los fans de Depp crearon una petición en Change.org para eliminar a Heard de la secuencia de Aquaman. La petición consiguió más de 1.9 millones de firmas. Sin embargo, los productores de Aquaman declararon que esto no tuvo ningún peso a la hora de decidir traer de vuelta a Heard para su papel de Mera. Amber Heard explicó en el artículo de opinión que no había conseguido muchos papeles desde que declaró en contra de Depp, e incluso fue reemplazada en una película para la que había tenido un papel. Aparte de la próxima secuela de Aquaman, Heard solo ha participado en algunas películas desde 2018, así como en la miniserie de televisión The Stand. El 1 de julio de 2021, Heard anunció vía Instagram el nacimiento de su hija Una Page, que nació el 8 de abril. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Depp vs. Heard Cuatro años después de que la demanda inicial, el juicio de Depp contra Heard, comenzó el 11 de abril de 2022, el juicio fue en el condado de Fairfax, Virginia, donde hay una imprenta del Washington Post. Muchos corresponsales legales creen que la elección del lugar del juicio por parte del equipo legal de Depp tiene que ver con la estricta ley anti-slab de California, que protege a los que hablan de ser silenciados por demandas. La ley se mantiene en el estado de Virginia, pero no permite a los demandados detener el proceso desde el principio. El publicitado juicio se transmite en directo por Court TV. Los juicios televisados a celebridades no son nada nuevo, pero teniendo en cuenta la lista de testigos, entre los que se encuentran James Franco, Elon Musk y Paul Bernier, seguro que será una batalla legal de las de antes. El juicio sigue revelando información condenatoria sobre ambas partes, incluyendo mensajes de texto explícitos, audio y video de posibles peleas violentas y pruebas fotográficas de lesiones. Hart y Depp tuvieron una infancia problemática con padres que los maltrataban, lo que puede explicar en parte la toxicidad de su relación. Sea cual sea el resultado, está claro que la reputación de ambos actores ha cambiado para siempre ante la opinión pública. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.